Amigos de América Latina, le invito en esta melodía A la gente bonita, tan llena de vida, que nunca se da por vencida Si hay tristezas que tú no comprendes, gobiernos que olvidan a la gente Yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente Parse, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido Te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos La vida es una fiesta, queremos que todos vengan Porque Cristo te ama de nuevo a su alma, pero ya tú lo sabes En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar No hay mentiras, heridas, estoy convencido que vamos para arriba Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar Solo vente conmigo, ya estamos listos, disfruta Cristo Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos La vida es una fiesta, queremos que todos vengan Porque Cristo te ama de nuevo a tu alma, pero ya tú lo sabes Siéntate a mi mesa hoy, ser invitado de honor Bienvenidos al hogar, descansa tu corazón Disfruta de un buen café, al ritmo de esta canción Ven y gózate con el rey, la vida tiene color, tiene color Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos La vida es una fiesta, queremos que todos vengan Porque Cristo te ama de nuevo a tu alma, pero ya tú lo sabes Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos La vida es una fiesta, queremos que todos vengan Porque Cristo te ama de nuevo a tu alma, pero ya tú lo sabes La vida es una fiesta, queremos que todos vengan La vida es una fiesta, queremos que todos vengan